Bueno, pues muy gordos chicos, y vamos a hablar de las noticias del Barça en el día de hoy porque temas interesantes, como siempre, que hay que tocar y analizar. Así que venga, ¡vamos a ello! Primero, vamos a comentar un poco primero sobre Federico Chiesa porque es una opción que está sonando últimamente para el Barça. Veo muchas cuentas en redes sociales que parece que les gusta, ¿no? Yo lo veo comentando desde hace bastante tiempo, además. Creo que si no me equivoco, hace dos o tres meses os comenté que a mí Chiesa es un jugador que me encanta y que lo veía como opción del Barça. No es la primera vez que se le vincula, no es la primera vez que el Barça está confirmado que ha intentado tantearlo, pero hasta entonces él no se quería ir y la Juventus no quería que se fuese. ¿Qué sucede ahora? Os lo cuento. Federico Chiesa, ni siquiera convocado por el técnico de la Juventus, Thiago Mota, para el siguiente amistoso. Está incluso entrenando aparte. Lo tienen como castigado y la relación está rota. Ahora mismo la relación está rota y él se quiere ir. La Juventus quiere que se vaya, la Juventus quiere venderlo y Chiesa se quiere ir. Dice, la prioridad de la Juventus sigue siendo muy clara. Quiere vender a Chiesa este verano como, bueno, ha pedido el entrenador. Esto, evidentemente, abre muchísimo, muchísimo, muchísimo la puerta. Me parece que es un jugador muy interesante. Mucha gente yo creo que lo infravalora, o uno, por desconocimiento, o dos, porque no lo han visto jugar. Porque Chiesa es una auténtica barbaridad de jugador. Además, para los dos costados, es muy bueno, tiene gol, tiene desborde, es muy bueno. Bueno, ¿qué sucede? Que la gente está con Nico Williams, con Nico Williams, con Nico Williams, que sí, yo prefiero a Nico Williams. Pero si Nico Williams dice que este año no, o dice que ahora ni nunca y renueva, o lo que sea, hay que entender que no hay que volverse locos y que hay otros jugadores que pueden jugar en esa posición que lo pueden hacer muy bien y que es una opción interesante. Y Federico Chiesa es uno de ellos. 26 años. Le quedan muchos años de buen fútbol. Yo entiendo que tuvo esa lesión tan grave hace un tiempo que es verdad que le ha costado volver a su mejor nivel. Pero yo, últimamente, lo he visto bastante bien. El final de temporada ha sido muy bueno. Lo que pasa es que ha tenido algo con este entrenador, algo con el club y que lo quieren vender. ¿Por qué? Porque él parece que tampoco quiere renovar. Y termina contrato, como digo, en 2025. Por lo cual es, o lo venden ahora, o se va completamente en gratis en 2025. Claro, lo tienen que vender ya. Y tienen la necesidad, porque él no quiere renovar. Y aparte que ha tenido algo con vota. Y le están metiendo esa presión para que se vaya. Y a mí, repito, 26 años es muy bueno. No vamos a invertir en él ni 50, ni 60, ni 40 millones de euros. El Barça cuenta con un dinero que creo que se le puede pagar. Valor de mercado, 35 millones de euros. Pero claro, la Juventus no te va a pedir 35 millones. Yo creo que ni siquiera unos 30 millones. Yo creo que por 25 lo pueden dejar salir. ¿Por qué? Porque son ellos quienes lo quieren vender. Son ellos quienes tienen la urgencia de venderlo ahora antes de que se vaya completamente libre. Entonces, si el Barça empieza a contactar con él y a convencerlo, si él dice que sí, que solo Barça, 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 a la Juventus no le quedará otra que venderlo a el Barça. Y yo creo que unos 25 millones, quizás con unas variables, estoy seguro que nos lo venden. Y es una opción muy interesante. Veo a mucha gente que sí le gusta, y veo a mucha otra que no. Lo de Chiesa sí que lo veo al 50-50. Yo, repito, si Nico Williams nos dice que no y no quiere venir, y el Barça, estoy convencido que tiene que fichar a un extremo izquierda porque creo que es necesario, esto sí que lo pienso. Yo creo que es necesario, que hace falta ficharlo. Yo creo que hay que ir a por él. Es una opción de mercado que tienes ahí. Jugador con experiencia, con calidad, que si las lesiones la respetan, que de momento sí, repito, tuvo una muy grave lesión, pero tiene 26 años y parece que ha vuelto a ser el mismo jugador que hace muchos años. Está a tiempo de todo. Y por una cantidad, para mí, asumible. Unos 30 millones de euros. Quizás incluso un poco menos. Por este jugador, puede ser un fichajazo y puede salir muy bien. Y puede salir muy bien. Yo ni me lo pensaría. Yo ni me lo pensaría. Lo tengo clarísimo esto. Muy claro. A ver qué pasa, pero repito, no nos enfoquemos solo en un jugador. Abramos un poco más la mente. Estoy seguro que el Barça tiene un plan B, un plan C, hasta un plan Z por Nico Williams. Y espero que Federico Chiesa esté ahí. Porque Chiesa es muy bueno. Y a mí me gusta mucho. Y justo hoy sale la noticia que no va ni convocado al siguiente partido. Según Fabrizio Romano, lo quieren vender. Yo creo que se está poniendo a tiro. Yo creo que se está generando una oportunidad de mercado que, ojo, si Nico Williams te dice que sí, se acabó. Pero si Nico Williams no viene, yo creo que es una oportunidad difícil de conseguir. Muy difícil. ¿Qué otro jugador puedes fichar en esa posición? Quizás Sancho. Sancho cedido. Porque es imposible que lo puedas comprar. Porque el Manchester es cierto que está ahí con dudas con él, pero te van a pedir una cantidad muy alta. Quizás cedido. Pero es buena opción. ¿Qué más puede haber por ahí? Yo lo que habría hecho también es en Julián Álvarez. Que me parece que quiere irse y creo que lo puede hacer muy bien. En cualquier posición es buenísimo. Y no te gastas el dinero en Nico Williams, ni en Dani Olmo, y ese dinero lo utilizas en Julián. También estaría bien. Pero creo que Chiesa, por unos 30 millones, incluso 35 millones, no me parece que esté mal. Lo que pasa es que entiendo que la gente tenga sus dudas, porque hace mucho que no lo ven jugar, por la lesión que tuvo, pero repito, la lesión en principio ha quedado muy atrás ya. Muy atrás. Así que, en fin, a ver qué pasa. Y vamos a hablar de Vitor Roque, porque dicen que el Barça ha rechazado una oferta de 20 millones de euros de la Lazio para fichar a Vitor Roque a cambio del 50% de los derechos del jugador. Dicen, el Barça espera mejores ofertas por Vitor en las próximas semanas. A ver, en las próximas semanas. No quedan muchas más semanas. Estamos en agosto. Queda tiempo, es verdad, pero que no queda tanto. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto. No queda tanto tiempo. La Lazio sí que parece que es un equipo que os comentaba hace un día que lo quería, que estaban dispuestos a pagar por él. No una cesión, sino a pagar por él. Pero también os comentaba, sí, lo quieren fichar, pero que yo dudaba que la Lazio tuviese tanto dinero como para fichar a Vitor Roque. Porque el Barça tiene que venderlo al menos por 40 millones de euros. Porque el Barça tiene que recuperar la inversión que hizo por él. Y si no estoy mal informado, el Barça va a pagar por él unos 30 millones, pero si lo vende 10 millones es para el paranaense. Por eso el Barça pide 40 millones para al menos no perder dinero. Pero lo mínimo son unos 30 millones. Lo mínimo. Para no perder dinero. Entonces, claro, 20 millones es poco. Es poco. Vamos, me extrañaría que el Barça venda a Vitor Roque este verano por menos de la cantidad que hemos pagado por él. Es que sería absurdo, sería ridículo y sería, en fin, un error. Y, por supuesto, la gestión sería para que la gente dimita si la gente que fichó a Vitor Roque en caso de que se vaya este verano por menos de la cantidad que hemos pagado por él para que el responsable de este fichaje dimita. Por supuesto que sí. Por supuesto. Porque sería una cagada histórica. Un error histórico. Y es así y hay que decirlo. Y hay que decirlo. En fin, hasta aquí esa noticia. Yo creo que el tema más interesante es que os parece lo de Chiesa. ¿Os gusta? Si no, 26 años. Termina contrato en un año. Tienen que venderlo ya. Lo quieren vender ya. Él no quiere renovar. Mala relación con el entrador. No va ni convocado. El precio asumible. A mí me parece que es una oportunidad que a veces hay que cogerla. A mí me gusta. ¿Que hay muchas más opciones? Sí. Yo os cuento una que justo ahora ha surgido. Y lo de Vitor Roque que me parece que, bueno, el Barça hace bien en rechazar esta oferta porque no cubre la inversión que has hecho en él hace seis meses. A ver qué pasa. Pero dudo mucho que el Alaccio vaya a subir su oferta mucho más. Pero bueno, el Barça está bueno, como confiado de que van a llegar más ofertas por él. En fin, hasta aquí esta noticia. Yo creo que temas interesantes. Ya sabéis, apoyadlo con un enorme like como siempre hacéis. Suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.